Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Rayo Vallecano 1 Hoy no voy a hacer el resumen Hoy lo único que voy a hacer es denunciar el robo y el atraco que nos han hecho en nuestra casa Hoy han venido a nuestra casa al Camp Nou con pistolas y nos han atracado con la cara destapada Con la cara destapada Hoy yo confirmo desde este humilde canal yo lo pienso que hay una mano negra encima del Barcelona No quieren que el Barcelona entra en la Champions League Es más, yo responsabilizo a Laporta Laporta tiene que defender al Barcelona Laporta como presidente Ojo, Laporta como presidente debe defender al Barcelona después de lo que hemos visto hoy en el Camp Nou Sobre todo del robo del penalti no pitado a Gaby aparte de otras acciones Hoy ya Laporta tiene que salir a defender al Barcelona Yo estoy nadiendo mi granito de arena desde este humilde canal estoy defendiendo a este escudo pero lo tiene que hacer Laporta lo tiene que hacer Xavi lo tienen que hacer los socios y todos los culés de todo el mundo nos está robando a mano armada delante de toda España y delante de todo el mundo hoy todo el mundo han visto como han atracado al FC Barcelona en su casa no pitando un penalti que vamos que yo me quedo sin palabras sin palabras repito hay mano negra encima del Barcelona para que no entre la Champions lo pienso y lo digo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!